Vamos a empezar esta emisión con las alarmantes cifras de mujeres atacadas física y psicológicamente por sus parejas. Un equipo de Noticias Caracol viajó al Magdalena para mostrar la cruda realidad que viven allá cientos de mujeres y también el tortuoso camino que deben recorrer para que el Estado intervenga, sobre todo evite que sean asesinadas. Nuestros periodistas están listos ya en vivo para ampliar este y otros temas de hoy. Empezamos con César Chaparro. César, ¿usted qué se encontró en este recorrido? ¿Qué han dicho las autoridades frente a las cifras? Muy buenas tardes para usted y todos los televidentes. Pues son alarmantes las cifras que nos encontramos en el departamento del Magdalena, más especialmente en su capital, en Santa Marta. Allí dice la policía que este año ya van cerca de 1.700 mujeres que han solicitado medidas de protección. Es decir, se han sentido maltratadas, golpeadas, se han sido víctimas de violencia intrafamiliar por parte de sus parejas. Han acudido a las autoridades, pero simplemente han recibido un papel como respuesta. Pues bien, nosotros acompañamos a varias de estas mujeres, no solamente en el proceso de denuncia, también las acompañamos en los casos donde eran golpeadas por sus mujeres, por sus esposos. Hay una parte que llama la atención. La misma policía, junto con la alcaldía y la gobernación, dispusieron una línea de atención especial para atender a este caso de mujeres las 24 horas. Mujeres que se sienten maltratadas llaman inmediatamente a este número y un grupo de policías expertos son los encargados de atender los casos y de enviar patrullas de manera inmediata con una mujer al mando, una oficial al mando, para solucionar este caso. Cerca de 1.700 mujeres, dice la policía, en este momento están bajo protección, pero en realidad están solas. La llamada al Centro Automático de Despacho de Santa Marta prende las alarmas entre el grupo especial de policías. De inmediato, la patrulla llega al sitio, una zona en la que viven familias de bajos recursos. Encuentran a la desesperada mujer en la calle con sus dos hijos pasadas las 2 de la mañana. Según ella, su esposo la había sacado de la casa. La policía intenta una conciliación y el esposo permite que ella y sus hijos vuelvan a la vivienda. El equipo de Noticias Caracol, que acompañó el procedimiento, conoció la versión de la afectada. ¿Qué pasó hoy? Porque me entré al cuarto a buscar unas medias y por medio de eso, él se levantó agresivo, empezó a empujarme, a golpearme con la pared, con la puerta, sacándome del cuarto, y yo le dije que yo no me podía salir porque esa parte me pertenecía. Sí, a ella le pertenece el cuarto, y a su esposo, otras partes de la casa. Así lo decidió un inspector de la zona, luego de recibir las denuncias por las brutales golpizas de las que era víctima. El inspector de Mamatoco, que teníamos que hacer la cuestión de la división, y que yo me quedara con mi parte y él se quedara con su parte. ¿Y a usted qué le corresponde y a él qué le corresponde? A él le corresponde la sala, la cocina, el patio y la terraza. A mí los cuartos, el baño y el patio. Sobre la determinación del inspector, se pronunció el alcalde de Santa Marta. Las decisiones que uno considera absurdas, es decir, es como cuando el marido maltrata a la mujer y lo condenan, pero le dan a la casa por cárcel, es decir, para que esté al lado de a quien ha maltratado. Hacia las cuatro de la mañana, la mujer y sus dos hijos salieron de la casa y se refugiaron donde unos vecinos, a la espera de que la fiscalía actúe. Casos como este se repiten todo el tiempo. Los policías reciben un nuevo llamado de auxilio desde otro barrio de Santa Marta. Me dice que si ya me pagaron el sueldo, yo le dije sí, ya me lo pagaron, pero son 60 mil pesos que voy a utilizar para comprarle unos medicamentos a la niña. Y él viene y me dice que no, porque los necesita. Yo le dije que yo no se los iba a entregar. Entonces él me dice que se va de la casa. Confiada en que su esposo no le quitó el dinero producto de su trabajo, lo acompañó a empacar la ropa para que se vaya. Él me quita el canguro, viene y me estrella hacia esta pared. Y yo le digo que por favor me devuelva la plata, que yo no quiero problemas. Entonces yo al quitarle la plata, él me coge por el cuello y me tira en la cama. Aquí. A lo que yo me levanto, me tira en el suelo y me levanta a patadas en el suelo. Entonces luego a mente me devuelve a la sala, encuellándome. Aquí en la cocina, viene y me agrede con una cachetada. Yo gritaba y mi hijo lloraba. El agresor finalmente se fue con los 60 mil pesos, el sueldo de la mujer. ¿Por qué decide hablar, por qué decide mostrar su cara? Porque no quiero que este caso se presente entre más mujeres. Entonces inició el tortuoso camino de denunciar. En la fiscalía me mandan a medicina legal. Y en medicina legal me miden los golpes, me hacen exámenes. Luego, ellos me entregan un papel donde necesitan que él firme con el número de su documento. Yo voy a su casa tranquilamente y él me agrede nuevamente y me dice, me empuja, que si no me voy, me levanta patadas. Finalmente, le dieron la medida de protección. Me dieron un papel donde yo lo tenía que llevar al CAI y en el CAI me lo firmaban y me daban el número de un cuadrante. Que cada vez que él se me acercara o yo viera que había algún dilema con él, yo llamaba. Y la policía inmediatamente tenía que llegar. Estos casos, que quedan impunes en su mayoría, obligaron a la comandante de la policía en la zona y a las autoridades locales a darle un revolcón a los procesos para entender los casos y darle las medidas de seguridad a las víctimas. Por eso asegura que desde su llegada como comandante en la zona, inició un revolcón judicial. No estamos haciendo nada, parecemos unos niños engañándonos a nosotros mismos y la justicia no se aplica de esa manera, se practica con racionalidad y con inteligencia. ¿En qué consiste ese revolcón judicial y de protección a las víctimas de violencia intrafamiliar? Se lo contaremos en nuestro próximo informe. Y es que dicen las autoridades que el departamento del Magdalena es el segundo departamento en lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar contra la mujer, pero es el primero en el que tiene mayor número de mujeres protegidas. Sin embargo, las rutas, como ustedes han visto, pues no son efectivas. Muchas de ellas conviven actualmente con su agresor por una medida judicial. Por eso, este anunciado revolcón judicial, que se los vamos a detallar en nuestro próximo informe. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.